Eeeh, que pasa chablaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo juego que voy a subir al canal Y lo estáis viendo ya, es Call of Duty World War II, así de claro, Call of Duty Segunda Guerra Mundial, vale Me callo ya, me callo ya, le doy, porque no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, no, no, no Hasta hoy lunes no he tenido de juego, este video lo subiré, pues es martes o es miércoles, ya veré Y ahora mismo, pues estáis viendo como estoy ajustando la pantalla, básicamente A ver, le vamos a meter aquí el brillo necesario Vale, 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 yo creo que así va bien de brillo, leyendo disco duro ¿Y qué vamos a hacer? Pues voy a subir la campaña Voy a subir la campaña, tío, nunca he subido la campaña en un Call of Duty así de primeras Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer esta vez, ¿por qué no? ¿por qué no? A ver, eh, a ver, eh, yo me he pasado todas las campañas en veterano, ¿vale? Pero, eh, para empezar vamos a ir en profesional, no quiero que se complique esto 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial comienza Participaron más de 50 países, causó 65 millones de víctimas Ese conflicto más mortífero de la historia Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler Europa Occidental está al borde del abismo En estos saciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos No, 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 no Este día hemos puesto en un esfuerzo poder, un lucho para preservar nuestra civilización Y para solucionar una humanidad sufrimida Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación Lleguenlos straight y cruel Nuestro camino será largo y larga Las vidas de los hombres serán abiertas con las violencias de la guerra En esta hora de gran sacrificio Nosotros vamos prevalecer Sinceramente no sé lo que pasa que no estoy escuchando el audio No tengo ni idea de lo que está pasando Ojalá pudieses ver esto Si me habéis escuchado hacer ruido Estás invadiendo una playa Que ni siquiera me han dicho el nombre Todo para quitarles el control de Francia a los nazis La espera ha sido toda una batalla Ibai me pide el reloj Y pienso ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol He hecho amigos durante la instrucción Viajan en el barco conmigo Todos tienen miedo Pero nadie quiere abandonar No soportaba a Susman en la primera semana de instrucción Pero se ha convertido en mi mejor amigo Aunque siempre se mete en líos Si no hubiese ya una guerra seguro que intentaría iniciar Además debo conservar todos mis dedos Si quiero hacer la foto del año Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live Se da un aire a Clark Kent Salvo que cuando se quita las gafas Lo único que le pasa es que no puede ver una mierda Ayelo es el veterano Aunque hasta mi madre Lo tacharía de paleto de pueblo Hagamos lo más interesante San Miguel Santo patrón de los soldados Él cuida de mí desde Caselin Susman, tres veces en diez segundos Y es todo tuyo No lo sé Oh, siempre puedes rajarte Yo apuesto por Susman Bien Me apunto No puedo mirar Cuenta mi señal Sigo con mi historia Mis chicos y yo entramos en una partida de póker Organizada por el equipo de fútbol Vale, buenísima esa Vale, ya he encontrado el problema Y era un problema del ordenador El ordenador que estaba reconociendo el micrófono Como auriculares también Y es por eso que se escuchaba por el micrófono Pero realmente por el micrófono no se puede escuchar Porque es un micrófono Y no es un auricular Y claro, no he escuchado el sonido de ningún lado Y ya ha estado solucionado Vale, ya estoy escuchando el audio Me he perdido un poco del principio Pero bueno Vamos a seguir La Play, por cierto Suena como un avión Si se escucha, lo siento Pero es que no puedo parar ese avión Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador Ahora Te acabo engañando Ayer no podía pelear hasta con dos hombres No saludes a un judío, decía mamá Anoche no dijo eso Y tenía intolerancia para seis ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú Me agenciaría algo mejor Un buen trofeo, ya verás Mucha suerte Las reuniones a las seis Llegamos tarde Todo controlado, Daniels No te preocupes La reunión está a punto de empezar ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson Es un trozo de pan ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo ¿El almuerzo no, sargento? Está bien seguro Ten cuidado, Susman ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha Así que... Pase lo que pase No te separes Primero Normandía Después el ring Son nuestros Daniels Vale, como ya se vio los trailers Y... En información y todo eso Se ve que la campaña de este juego Iba a contar la historia De varios soldados, digamos Que participaron en esta segunda guerra mundial Emprendemos una operación trascendental Establecer una cabeza de playa en Normandía Y rechazar la ofensiva alemana Que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa Somos lo que separa al mundo de la oscuridad Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes Si vencemos Ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido Durante incontables generaciones Os hablo de la gloria Auténtica gloria El coronel Davis es un gran orador Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson Antes del partido de acción de Gracias contra Austin Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos No sé a quién se refiere con eso Pero yo no me acuerdo, evidentemente El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson No le quita ojo de encima Si Pearson se descontrola Nos afecta a todos Vale Parece que comenzamos con el desembarco de Normandía Desde que era capaz de sostener un fusil Siempre quise ser como tú, Paul Siempre ha sido difícil estar a tu altura Pero sin duda voy a intentarlo Es ahora o nunca Joder, que alto suena Ojalá estuviera en casa con ella Espera que lleguemos a París Eso parece muy lejano ¡Ojo! No os quedéis en la orilla ¡Hay que avanzar! La cabeza baja Y no os amontonéis Si seguís el entrenamiento saldréis de esta Es un honor dirigiros hacia la batalla Cuando sea Donde sea ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado No, señor Deberías estarlo Eh, Daniel ¿Fuegos? Claro ¡Totos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Quinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeola! ¡Cómbel con James! ¡Lleva del Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Haz la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea bajanda! ¡Por dos lados! Han caído casi todos ahí, eh ¡Agaucha la cabeza y sigue aguantando! Han caído casi todos ahí ¡No hay cobertura, chaval! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Hay una cobertura, ¿no? Por cierto! Por cierto ¡Eh! Vamos a cambiar los controles que... a ver si vamos a tener ahora un problema Yo suelo jugar con sensibilidad alta sé que es mejor jugar con baja pero... Ya es costumbre, ya a estas alturas de la vida no voy a cambiar Este está bien, la configuración de joysticks es bien Y la que tengo que cambiar seguramente es esta, o a lo mejor no Vale, sí, yo juego con táctica, vale, listo Coge el vangalor y ve al rompeolas Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! Alcanzo al rompeolas, a 100 metros Madre mía, como se defienden aquí los colegas, ¿no? Madre mía, madre mía, muero, muero, muero Vamos a ver, que me matan Esto es herido a cubierto Ya sé que estoy herido, tengo la vida abajo a la izquierda Pero no me recupero Pues no sé si me recupero o no, si no me recupero estoy muerto ¿Sabéis lo que os digo, no? Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, muerto Joder, tío, pero... No sé, ¿dónde me meto? No hay cobertura No es que haya muchas coberturas por aquí Y encima no hay regeneración de salud Cosa que ver Tiene sentido que no haya regeneración de salud Pero... Claro Complicar todo esto más todavía, ¿no? Si cabe Es que veis que no hay coberturas, tío Es que... Es una locura avanzar por aquí, ¿eh? Es una locura ir por aquí Ahí hay un camión Y voy a correr, voy a correr a saquísimo Madre mía, ¿cómo me han puesto, tío? Aquí deberían de tener un botiquín o algo, tío Sí, nos reuniremos allí Pero está a 30 metros Y aquí no hay nada de cobertura ¡Corre, corre, corre, Dani! ¡Corre! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! Vale, un momento que me han interrumpido Eh... Lo tenemos ahí Vale, tenemos que destruir esto ¡DANIELS! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar avanzado hacia los búnkeres! Vale, 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 vale ¡Métele, Daniels! ¡Ya casi estamos! ¡Mira, mira! ¿Qué... Supongo que lo tengo que poner en el centro, ¿no? Sí, sí, supuesto bien, supuesto bien ¡Vamos! Joder, no paran de morir, tío ¿De dónde salen tantos soldados, tío? Si no paran de morir Están muriendo todos, pero siguen saliendo ¡Hostias, que ya están aquí! Y ya hay aquí enemigos ¡Hostias, que no le he dado ni una! ¡Que no le he dado ni una! ¡Pero madre mía! ¿Qué me pasa con la puntería? Vale Este... ¡Tío! ¿Mueres ya o qué? Tío, que no le estoy dando Está la ayuda de tiro, pero... La ayuda de tiro, más que ayudar, molesta Más que ayudar, molesta la ayuda de tiro Vale, llevo mucho sin jugar A Cold ni a nada Y este no se muere, tío ¿Cuántos tiros le he metido ya con la pistola al colega? A ver si con la piña... Vale Ha muerto este Ha muerto el de atrás también Pero estoy... Prácticamente muerto yo también Vale, aquí hay un subfusil Vamos a pillarlo que nos va a venir bastante bien Pero... Eh... ¿Por dónde me ves esto? ¡Esa vida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias amigo! ¡Hombre! ¿Qué me ha dado? Un botiquín ¡Oh! Un botiquín ¡Qué buena esa, ¿no? Muy buena, sí, 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 sí Y esto es otro botiquín ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Madre! ¡Tío, pero! ¡Pero! ¡Trasman, eres tonto! ¿O qué? Lo tiene delante y no lo mata Increíble Vamos a currarnos Hay muchísimos botiquines, ¿eh? Yo supongo que esto... Te lo dan porque es el comienzo Pero después supongo que darán menos Vale, que... Este tanque supongo que será liado Supongo que tengo que seguir por aquí ¡Hostias! Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos Cuidado El de ahí arriba El de ahí arriba El de ahí arriba El de ahí arriba Muere Gracias Vosotros morís también Vale, bien Altitudes del pelotón Zasma, eliminar enemigos para ganar Altitudes del pelotón Vale Zasma, que está en mi pelotón Y ha ganado aptitudes Y dice aquí No sé qué será eso Pero bueno Uno de 33 recuerdos encontrados Vale, esto es un... Típicos coleccionales, ¿no? Que hay en todas las campañas de COD Vale, eh... ¿Van a salir por ahí adelante, no? Supongo Sí, de hecho ya... Ya hay allí algunos, ¿no? A ver, poco a poco ¡Ojo! ¡Les han metido un buen petardazo! ¡Les han metido un buen petardazo! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! Vale Vamos a escondernos Aquí siguen avanzando Ah, bueno Pues si siguen avanzando Seguimos avanzando Vale Por aquí no hay nada Por aquí sí va a haber Vale Esto me recuerda a un mapa De los que se podía jugar en la beta Seguramente ese mapa esté basado En esta zona de aquí, ¿no? Vale Este ha muerto Y aquí había uno No sé si ha muerto Eh... No solo hay uno Hay dos ¡Hostias! Vale Muere Vale, están muertos ¿Eso es una granada? ¿Qué haces? Yo no sé si esa granada ha sido enemiga O no Vale, parece que sí Parece que sí Vamos a tirar una granada aquí Vamos a curarnos Porque este No sé de dónde ha salido este No sé de dónde ha salido ese Oh, muere Vale, creo que está muerto Este de aquí Pues supongo que también O no O no O no No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Me ha matado el imbécil ese Que no sé dónde se estaba metiendo, tío Que no lo encontraba, de verdad, tío He ido a darle y no había manera de encontrar A un colega ese Vale, ahí el botón no ha ganado Ahí no estaba viendo yo a nadie Pero la ayuda de tiro, pues He echado una mano, ¿no? La ayuda de tiro, pues Está para ayudar Como su propio nombre indica Este viene el Zatman Que no lo veo yo con mucha ganancia de moverte, ¿no? Zatman, te podías mover Podías matarlo Y así que no me tenga que disparar a mí Vale, cuidado Cuidado que está aquí, ¿eh? Cuidado que está aquí Venga, fuera ¡Hostia! Que hay ahí más ¡Granada! Vale, estoy un poco cojo, ¿vale? Un manco, mejor dicho Estoy un poco manco Pero bueno, poco a poco, poco a poco Vale, este muere Y vosotros morís también Vosotros morís también Venga, muere tú Me voy Porque si no me van a matar Me meto un chute ¡Granada! Me he equivocado de botón, ¿vale? Me he equivocado de botón Eh... Actitudes del pelotón Pulsa arriba Para solicitar un botiquín azul Vale, pero está bien Oye, oye Muy bien eso de... De que Zatman suelte botiquines Vale, objetivos Pulsa para encontrar tu objetivo Vale Pulsa o mantén Ah, no, no, pulsa, pulsa Vale Aquí hay un botiquín Pero no, no, no No sé de todo lo que estoy buscando Esto se puede desmontar ¿La puedo desmontar Y me la puedo llevar o qué? Venga Venga ya, me la llevo Pues si tanto que me la llevo Despeja los bunkers Pues vamos a despejar los bunkers Con la ametralladora Ya lo ves Ya lo ves Ojo, cuidado ¿Estás bien? No está bien Me he equivocado de poco, ¿no? Realiza actitudes para ganar puntos del pelotón He visto, ¿no? Sí, creo que Creo haber visto eso Eh... Sí, puntos heroicos Supongo que Ayudando a los compañeros Hostias Una granada Pues una granada Que va por ahí Creo que no la he colado, ¿verdad? No la he colado, no la he colado, ¿verdad? No la he colado Esta tampoco la he colado Estoy lucidiendo No sé si habrá muerto Lanzó una granada Vale Vale ¿Montar ametralladora? Por favor ¿La montó? Bueno, no ha sido muy efectivo montarla ahí Porque ya no ha quedado nadie Pero... Por aquí Ni tan mal Ni tan mal Zazman me ha dado un botiquín Perfecto Pues siempre que me pueda dar un botiquín No sé si podrá aprender otra cosa Zazman Igual sí Hombre Te veo allí un poco Acampado, ¿no? A ver, también es verdad que Estás intentando salvar tu vida Pero... Eso no quita que estés acampado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Hola Buenas 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 Que estabais aquí tranquilos, ¿no? Y tal ¿Esto qué vais a hacer? ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo tiran la mesa para...? ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía! Me está gustando bastante, ¿eh? ¡Ya están todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por cierto, no lo he comentado Pero evidentemente Me gusta Me gusta la temática del juego Evidentemente Es algo que no he dicho Pero yo creo que se... Se sobreentiende, ¿no? La segunda guerra Tío, tío Esto es un Call of Duty En condiciones, tío Cuidado, cuidado Que vieron unos cuantos Cuidado No sé que tengo la L1 No sé si es una acercadora Una de humo Sí, es una de humo A ver, vamos a tirar más humo Vamos a tirar más humo Vamos a tirar una granadita por ahí Este que va a morir La granada que ha hecho daño No sé si habrá matado a alguien Sí Y... Y aquí hay alguien Hola, buenas Deja de campear, por favor No sé si aquí quedará alguien No, parece que no Está muerto Vale Punto de control alcanzado Sigamos Sigamos Fatman, sigamos Hostia, se lanza llamas Yo quiero lanza llamas Voy a entrar Vale, eso creo que lo han hecho Simplemente para que yo vea Que lanza llamas está en el suelo Vale, pues se pilla Se pilla lanza llamas ¿Esto cómo va? Va por munición, parece Va por munición ¿Veis que va por munición? No se recarga solo A ver, por un lado tiene sentido Y por otro pues lo complica Pero un poco, ¿no? Eh... A ver, no es que lo complique Sino que es limitado Se lanza llamas Pero limitado Este hombre no me puede dar otra cosa Que no se ve aquí Parece que no Igual más adelante Y más compañeros de pelotón Y... Y sí que dan otras bonificaciones Pero... Fatman parece que se ha ganado Vale, este muere Y esto es... Reponer munición Madre mía Esto para lanzar llamas Viene perfecto ¿Eso es? Vale, para recoger la MG42 Eh... Sí, la ligera Eh... Vale Se puede montar aquí Pero... O sea Ahora mismo es necesario Montar esto aquí No lo sé Ahí no Pero en otro lado Sí que se puede sentar ¡Tú! Asoma la cabeza, tío Asoma la cabeza ¡Hostia! ¡Granada va! Se ha asomado ahí uno un poco No, la granada no ha estado bien tirada La granada no ha estado bien tirada Y... Y... Madre mía Como revientan a esta gente ¿No? Cuatro botiquenes tengo Vamos a gastar una Ya que estamos ¿No? Y aquí Venga, venga, venga Venga, venga Venga Morir todos Morir todos Venga Ya está, muertos Muertos todos Bien Perfecto ¿Tú dónde sales? ¿Tú dónde sales? ¿De dónde sales, payaso? Este búnker despejado 3 de 5 Vale, quedan dos, parece Vale, pues Ahora que es aquí Por aquí va uno Turner Pues sigamos Sigamos por aquí Voy con el lanzallamas, eh No me queda mucha munición ¡Hostias! Vamos a hacer como que Nadie ha visto eso Tendría que haber salvado Ahí a mi compañero Y lo que he hecho Ha sido quemar vivos A los dos Madre mía Me he lucido Madre mía Que retroceso De la M1 Allí hay uno Allí hay uno Que se está haciendo El tonto Descaradamente Y ahí hay otro Va a morir Va a morir O a lo mejor no muere A lo mejor no muere A lo mejor sí muere No lo sé Sí, muere Sí Parece que sí Parece que sí Ahí vas por ahí Ahí vas por ahí No sabe que tenía ganadas No tengo No tengo No tengo ¿Esto qué es, tío? Oh, una PPSH Dame una PPSH Suelta la lanzallamas Porque no tengo munición Igual después me dejaré poner munición Pero es que una PPSH, tío Esto es una maravilla Venga, venga No dejaremos que nos maten Ojo, cuidado, eh Tiene pinta de que esto Va a ser un poco chungo, ¿no? Vale, Susman Una más Simplemente es una puerta Vale, vale, vale De todas formas Tiene pinta de que este Búnker va a ser más complicado Veis que hay enemigos arriba Y eso No le he dado ni una bala, creo Creo que no le he dado ni una bala Me he ido de ahí porque Me he botado esa granada Vale, ese ha caído Y ese le he pegado dos tiros No sé si se ha ido a vivo Oye, a ver ¿Por qué me disparan a mí no a Zasma? No, en serio No, no, en serio ¿Por qué me disparan a mí no a Zasma? A ver, si le doy arriba Zasma Tíreme, tíreme a Botequín Ahí está, perfecto Y este está en buena tarea, ¿no? Voy a avanzar Vale Sí, vas a avanzar Yo también voy a avanzar ¡Hostias! Cuadrado, cuadrado, cuadrado Vale, 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 vale No sé si hay que pulsarlo rompido a veces Tiene toda la pinta Al menos es lo que voy a hacer Vale, bien Ha llegado Zasma aquí a salvarme, ¿no? Vale, bien, perfecto ¡Zasma! ¡No, hostias! No, no, no Pero de perfecto nada Pero de perfecto nada Pero 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 Han muerto Zasma, tío Han muerto Zasma, tío Hostias, que bobo están Los QuickTime Events, esto Son la hostia Pero no, no puede ser, hombre Zasma, Zasma Ven de aquí No puede ser No puedo andar Oh, Dios ¡Sácame de aquí! Vamos a sacarte No te rindas Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía, que se lo cargan a Zasma, tío Que lo acabamos de conocer, pero No sé, me da botiquines Te han herido Joder, tampoco es Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue Pásalo por aquí Aquí hay uno Aquí hay otro Y aquí hay otro Que no sé si ha muerto Venga, sí, sí, sí Ha muerto, muerto, venga Vámonos Hostia Ese con el ando ya vamos ahí, ¿no? Qué guapo Vale, vale, pero no No es momento de hacer tonterías Aguanta Dios, Zasma Aguanta, hostia Aguanta, Zasma Esa cabeza abajo Sigue llegando Mierda Sigue llegando Bueno, Zasma Joder Vas a morir, pero por lo menos me salvas la vida Zasma, no mueras, hombre No mueras, Zasma Nos vamos, Zasma Zasma, que nos vamos Venga, si el punto de control está aquí ya Está aquí ya Está aquí ya Venga Cuidado con la caída Cuidado con la caída Vale, muerto este Muerto este ¿No te levantes? Parece que no Hostias, hostias Venga, fuera Ostres Bien Joder Me desangro No dejes de hacer presión Ya casi Aquí arriba Vamos, vamos Sigue conmigo Médico Por fin Ahí va Ahí va Ahí va el morfino Aguanta Las chicas de París Nos esperan ¿De verdad? Claro que sí ¿Y si Me enseñas otra vez A tu chica? ¿Estás de coña? Zasma, tío Que te está muriendo No Veo una mierda Solo Quiero dormir Un poco No, no Zasma, no duermas No, no, no Zasma, Zasma 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 Estoy aquí Ayuda Que alguien Que alguien busque Un puto médico Lo tengo Vamos Él se ocupará Ven conmigo Daniels Escuchen Hay un cañón GPF Junto a la granja De la carretera Acribilla Acribilla a la playa Vámonos Volveré a por ti Comprueba tu munición Y tus granadas Ya lo habéis oído ¿De dónde lo compruebo? ¿Crees? En marcha Vale, ahora le puedo solicitar Munición a Tarna Perfecto Aquí está, soldado Vale, vale Perfecto Oye, pues ahora Tenemos a Tarna Como compañero Bien, me parece bien Vale Vamos a ver por el cañón De no sé qué Cañón GPF visto O algo así Vale Daniels Bueno, yo supongo Daniels Digo, Zasma Seguirá con vida Entiendo que sí Entiendo que va a seguir Con vida Vale Quiero haberle pegado Dos tiros ya A cada uno Yo espero que eso Sea suficiente Vaya, pero que buena Eh, ¿Qué me está dando? Ah, mira Que me está dando Hola ¿Qué tal? ¿Cómo eres? Esto aquí es uno de mí Eso ahí No estoy seguro De que fuese un enemigo Pero bueno Yo le disparo Eh, no puedo salir No puedo salir Por ahí Encima casi me matan Eh, flipo Flipo, en serio Flipo mucho Eh, se acampan, ¿no? Se acampan bastante Se acampan bastante Pues nada Pues si se acampan Me campo yo también Y más o menos Me voy asomando un poco Los disparo Los mato Y vamos avanzando Vamos avanzando A ver Aquí había uno Ahí había varios Aquí hay varios No tengo fragmentación ¡Hostias! Vale No tengo fragmentación Pero tengo Balas de la PPSH ¿Enemigos en el campo? Pues sí Enemigos en el campo Puede ser Vale, 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 vale Vale ¡Ojo, Jair! ¡Fantadlo! ¡Fantadlo! Vale Perfecto Vale, el cañón es este de aquí No el cañón del que hablaban antes Vale, usad la metralladora ¿Qué metralladora? ¿Qué metralladora? No sé a qué metralladora se refiere Pero aquí está Tarnet Tarnet ¡Munición, señor! ¡Hostias! Que me ha cortado He estado disparando Y me ha cortado Por la munición de mierda Increíble Bueno, me ha dado Me ha dado granadas, creo Me ha dado granadas Así que ni tan mal Vale, ¿había que defender la posición o qué? Ah, vale Esa es la metralladora Que había que usar Aquí es a donde iba a ir yo Pero si no han oído Vale, vamos Me dije que había nacido el muro Eh... ¡Oh, Dios! Esto está lleno Esto está lleno Pero, 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 pero Esto es una locura Esto es una locura ¿Me dispara desde atrás? ¿Qué hace este tío aquí? ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué hace ese tío ahí? Vale, esto hay que recargarlo Me pueden disparar ahora Mientras hago esto, pero bueno Eh... No sé si hay que matarlos a todos Pero no sé De, de, de ser así Es una locura, eh De ser así es una locura Oye, oye, oye Vale, eso lo hay que aguantar, ¿no? Solo lo hay que aguantar Porque vaya Necesito munición, señor Suelta, suelta munición Siempre que pueda pillar munición Voy a pillarla Porque, por tanto Es algo que, que no molesta Yo, que destruya yo esto ¿Con qué? Daniel, termita Voy a poner algo aquí Vale, voy a poner termita Vale, pues se ve Venga Todo se ha cubierto Todo se ha cubierto Daniel, tú el primero Vámonos aquí ¡Bum! Oye, pues no ha sonado la explosión Aquí está Zalba Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Eh, por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Es del fin? Hasta el final Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Claro que sí No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Oye, pues parece que ha acabado por aquí Lo que viene a ser la primera visión Día D El día del desembarco de Normandía En la playa de Omaha En Francia 6 de junio de 1944 Si le doy a continuar ¿Qué ocurre? Empieza una nueva misión No, lo deja... Oye, oye, qué bien, ¿no? Oye, qué bien planteado esto aquí Con el mapa de Europa Básicamente Oye, oye, muy bien Después la operación Cobra Y... Bueno, pues aquí se ven... Aquí se ven... 6, ¿no? 6, eh... 6 misiones diferentes En diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Supongo que habrá más Supongo que habrá más O no, no lo sé No sé, ahora... Ahora mismo no sé cuándo acabó la... Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial No tengo ni idea, ¿vale? Yo no soy muy de historia Y no tengo ahora mismo ni idea Pero bueno, yo creo que... Tiene pinta de que será más largo, ¿no? Solo 6 misiones me parecería poco En fin Ya lo iremos viendo Espero que os haya gustado este primer episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Adiós